Amada novia de la iglesia en casa, Reunámonos todos y escuchemos el mensaje La Acusación, sermón predicado el 7 de julio de 1963, este domingo a las 5 de la tarde, hora de Jeffersonville. Preparémonos luego para la oportunidad sagrada de participar de la cena del Señor en nuestros hogares a continuación del mensaje. Mientras escuchamos Comunión, sermón predicado el 7 de julio de 1963, enseguida tendremos los servicios de comunión y lavamiento de pies. Al igual que en la acusación, la cinta de comunión se reproducirá en la radio de la voz, solo en inglés, seguida por música de piano, una cita para introducir el lavamiento de pies e himnos del evangelio, como lo hacemos normalmente para los servicios de comunión en casa. A continuación, se encuentran enlaces sobre cómo obtener, preparar el vino y el pan de la comunión. Estoy muy agradecido de que el Señor nos haya provisto una manera de invitar al Rey de Reyes a cada uno de nuestros hogares para tener un día muy especial con Él. Ciertamente estoy esperando encontrarme con todos ustedes en su mesa. Dios les bendiga. El hermano Joseph Brannan El hermano Joseph Brannan